Saludos cachorrito Viene acá Saluda, saluda Mírame Saludos a mi compañero Muelo Pertón Se lo perdía, no? Si La mujer no lo deja venir ¿Cómo? La mujer no lo deja venir, es Mandarina Mandarina Por eso ve a mi compañerito ¿Te vas a caer un carita ahí? ¡Eu carayos! ¡Malorilla! ¡Mirá! 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 Un bichito por aquí voy a ensantar la vez ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Dónde dejo los pescaditos? No trajo pescaditos para dejarlo aquí en el mar No Para que creíte el apio aquí, no? Vamos a ir un pendiente Aquí está la concejala de... ¿Dónde dices tú? De ventana De Zapotal De Zapotal De Zapotal Un saludo también para Jairito Por ahí va Es que no se oye ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando Bueno, un saludo para mi compañero bolito Hace la partida esta viaja por acá Le íbamos a llamar Pero como no tiene teléfono La mujer le quitaba el teléfono Que no se puede hacer acá Y el compañero salió A los que se queden así Están ahí en la ciudad de Querida Están aquí patrullos Aquí estamos con la... Con la hermanita de... Con mi compañero Ahora la quita a ver La familia No sale bien, pues Mira para acá Miren para acá Miren para acá Ahí está tranquilo Eh... Eh... ¡Eh! V notorios, voy a salir al... Sí, yo yo voy a salir al... Sí, yo... Se pone aguaje de... ...como de... Ya no Me Lizas No No Gracias.